El mundo para este planeta Tierra está grabando el compañero de Onda Unet y también este otro compañero, allá está el de Onda Unet y está este otro compañero que la ANDA ha contratado. Por favor, démosle un fuerte aplauso a los dos compañeros. Gracias a todos. A la gente de Cartago, por favor. Heredia, Alajuela, San José. Y jamás podemos dejar a Limón Limón con ese gran trabajo del domingo. Para el mundo, un saludo de todo Costa Rica en este seminario pedagógico. Continuamos compañeras y compañeros con este seminario y tenemos entre nosotras y nosotros a Maurizia D'Antoni, catedrática e investigadora de las universidades de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Y se referirá a Vygotsky en los centros educativos. Y antes de presentarla, mi compañera Gabriela va a informarles algo muy importante. Buenos días. Un poco para mencionarles, la compañera Mauricia D'Antoni es una de las escritoras del libro que nosotros para este seminario les dimos. La escuela en cuestionamiento, diálogos sobre la resistencia escolar en procesos pedagógicos emergentes. Así como en Mauricia está también Juan Gómez Torres que estará mañana con nosotros y también es uno de los autores. Y por dicha acá también tenemos presente al grupo de alfabetización crítica de la Universidad Nacional, compuesta por Mauricia, por Juan Gómez que va a estar mañana, por Luis Gómez el compañero y falta Ernesto con quienes hemos estado trabajando muy de la mano en un proceso de investigación, de orientación para que nos guíen en este proceso de alfabetización crítica o de pedagogía alternativa. Entonces un aplauso para los compañeros y las compañeras. Gracias. Con ustedes, Mauricia, ella prefiere tomar el micrófono y pasarse por aquí. Gracias. Y si Luis me ayuda, pasa. Gracias. Ok. La presentación. Gracias. Buenas. Yo soy Mauricia D'Antoni, como han oído, y uno de mis primeros trabajos hace 26 años, cuando llegué a Costa Rica, fue como profesora de italiano en el Castella y en ese momento estaba afiliada a otro sindicato, pero me interesa muchísimo lo que Ande está proponiendo en este momento, espero estar muy cerca y participando de esta iniciativa de construcción de una pedagogía desde Costa Rica. Después, ahora, pasados los años, estoy trabajando en la UNA y estoy trabajando en la UCR como formadora de formadores también y como formadora de formadores estoy todavía en el sistema educativo acompañando tesis, prácticas, un trabajo comunal universitario, etcétera, con otro rol ahora, pero siempre ahí, cerca. Primero que todo, quería denunciar una incongruencia en mi participación, porque mi idea nunca cuando estoy con las personas es de realizar una exposición de tipo magistral. Solamente dos cosas me reconfortan, el hecho de que tal vez en la presentación hay fotos y voy a tratar de utilizar unas pequeñas narrativas también y el hecho de que nosotros aquí no tenemos 13 años, ya eso es una ayuda, pero la idea es que esta metodología no sea tan contradictoria con el contenido, con el acercamiento a Vygotsky que les propongo para arrastrarlo al aula costarricense. Estamos resolviendo, parece que es diferente, estamos resolviendo. Está cargado en el… no es necesaria la red, está cargado en la llave. Bueno, denunciando esta incongruencia de hacer una exposición magistral, mientras uno habla de la pedagogía de Vygotsky que propone totalmente otra cosa, quería como compartir con ustedes algún… qué sé yo, no sé, si llamar la información acerca de Vygotsky, ¿no?, y de su obra, entre comillas, perdida. Este señor, un ruso que murió en 1934, en noviembre de este año, serán 80 años desde la muerte, es mucho, mucho tiempo, muchas cosas han cambiado y un contexto histórico completamente diferente y además, como todo el mundo sabe, la obra de él se perdió, entre comillas, porque él escribía en ruso, un idioma que aparte en Rusia muy poca gente estudia, que además tiene un alfabeto diferente, y además el contenido de esta obra no era así como tan interesante para los intereses y así no fue traducido hasta los años sesentas, como 30 años después de su muerte y mal traducido y parcialmente traducido, hasta que en los inicios de los años, entre los años 80 y 90 fue redescubierto, se tradujeron más cosas, se hizo una edición de su obra, fue traducido también primero casi todo y después todo al español, en este recorrido una persona importantísima fue Guillermo Blanc, un argentino, que bueno, entre otras cosas, Guillermo Blanc murió, contribuyendo a aumentar la leyenda según la cual las personas que estudian Vygotsky mueren jóvenes como él, Vygotsky murió que tenía 37 años, Guillermo Blanc tenía 50, en cuanto a mí, superé ya esa fase, así ya la maldición no me incumbe, pero lo que quería compartir con ustedes es que curiosamente o tal vez curiosamente no, Vygotsky es muy leído y muy utilizado en este momento en diferentes países de América Latina, aparte Guillermo Blanc, que les mencioné, están Wanda Rodríguez de Puerto Rico, que ha venido aquí a Costa Rica a lo largo de varios años, compartiendo con nosotros seminarios y cursos en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, ella ha estudiado la obra de Vygotsky en su totalidad y algunos conceptos en específico, el concepto de situación social de desarrollo, de vivencia, de unidad de análisis, después está Ricardo Vaquero de Argentina, él estudia el tema de la educabilidad, en este desastre que tenemos a nivel educativo, y Argentina comparte muchas cosas con nosotros aquí, serán estos chicos y estas chicas educables, y cité a Wanda Rodríguez y a Ricardo Vaquero de primeros, porque vendrán en un par de semanas aquí a Costa Rica, al primer encuentro de investigación y el legado de la investigación se llama de Vygotsky en América Latina. Pero también está Luis Moll, que es puertorriqueño y trabaja en Estados Unidos, con aulas de chicos y chicas mexicanos y de ascendencia latinoamericana dentro de las aulas en Arizona, creo, y están Gloria Fariñas en Cuba y Albertina Mittyhans, ella estudia un tema que a Vygotsky le interesó mucho, que es la educación especial, digamos, tal vez no entendida de esa manera, y Fernando González Rey, ellos dos son parejas, son cubanos, pero viven y trabajan en Brasil. Después tenemos a Luis Quintanar en México, en la Universidad de Puebla, con su esposa que es rusa, Julia Solovieva, ellos trabajan neuropsicología, neuropsicología de las diferencias individuales, con esto hay muchas personas en América Latina que están releyendo Vygotsky, están interesándose por lo que él estudió, realizó, y trasladándolo, utilizándolo en nuestras aulas aquí. En mi opinión, en varios países de América Latina compartimos problemáticas parecidas, historias parecidas, relaciones parecidas con los gobiernos, roles asignados a los educadores y a las educadoras parecidos. Bueno, ahí quería como con esa foto compartir con ustedes que, tal vez si vuelve atrás a la foto, que Vygotsky estuvo ahí presente y comprometido con la Revolución Rusa de 1917, y no sé, a veces yo me detengo a pensar cómo se sentirá una persona dentro de una revolución, de la Revolución Francesa o de la Revolución Rusa o de la Revolución en Nicaragua, cuando uno se da cuenta que hizo cosas como un grupo de base, de personas sin ningún poder y derrocó en ese caso siglos de dominación de los ares, o sea, la gente ahí se volvió como loca, efectivamente en esa época ustedes ven a Premio Nobel, ven a Mayakovsky, a Chagall como pintores, hubo una explosión de, no sé, de emociones, de saberes, de ganas de hacer cosas, y bueno, después sucedieron otras cosas en esos años, ellos estaban a las puertas, no, a las puertas no, Rusia estaba combatiendo la Primera Guerra Mundial y la situación fue terrible desde el punto de vista económico, muchísima gente murió de hambre, etcétera, pero lo que quiero compartir con ustedes es que Vygotsky trabajó en un momento de entusiasmo increíble, de ganas de hacer cosas, de cambiar, seguro les parecía que habían inventado el mundo. Bueno, y como les decía, Vygotsky trabajó en la Revolución Rusa, fue miembro de los soviets, se implicó, y evidentemente Marx es un referente dentro de su obra, no está ahí añadido, está hilado dentro de lo que él quería decir. Este es este viaje a América Latina del cual les contaba, y estos son los nombres de estas personas que también, algunas de las personas que están investigando sobre Vygotsky en diferentes países de América Latina. Guillermo Arias también, que él estudió un poco la evaluación y las pruebas, es muy interesante lo que él habla con respecto a las pruebas, ahora que en estos procesos que llaman internacionalización, vienen y les pasan a nuestros chicos, a nuestras chicas, en la primaria, en la secundaria, pruebas iguales, construidas en otra parte, iguales en todo el mundo. Ahí Guillermo Arias nos puede proporcionar un material teórico para discutir esas prácticas. Bueno, ¿por qué en América Latina? Se encontraron, se estudiaron, la gente se sentó a reflexionar y se encontró que con Paulo Freire, el brasileño, hay mucha coincidencia entre él y Vygotsky. En específico, coincidencia en una pedagogía que comparte una visión de lo que es conciencia, como una característica del ser humano, típica del ser humano y en la función liberadora que puede tener la educación en los seres humanos. Y son muchas las coincidencias entre estos dos educadores o teóricos que vivieron en momentos diferentes, pero la reflexión que les comparto aquí es que decolonizar a la educación no quiere decir, en mi opinión, votar a todos los teóricos que han hablado desde otras latitudes, sino que releerlos y trasladarlos, releerlos desde nosotros y trasladarlos a nuestras aulas. Bueno, muchas coincidencias también con la pedagogía crítica, bueno, en este caso ahí está Henri Giroux y Peter McLaren. De Henri Giroux a mí me interesa mucho una cosa, él propone que los educadores y las educadoras deberíamos ser intelectuales transformadores, no solamente técnicos y personas que ejecutan, sino que personas que piensan y recopilan sus experiencias, porque las experiencias y las vivencias de aula son un tesoro enorme, son un material que no puede perderse o diluirse o ser sometido a prácticas y mandamientos y currícula que vienen quién sabe de dónde. Entonces, esto es lo que me interesa muchísimo con Giroux. Bueno, ahora, hablando de las aulas de aquí, les cuento que Ande me regaló en uno de los encuentros que tuvimos un libro de curado con la curaduría de Isabel Duca, que Isabel Duca es una estudiosa de Carmen Lira y se dio a la tarea de recopilar lo que Carmen Lira, escritora, maestra, escribió sobre pedagogía. Y ahora que el material está todo recopilado, a mí me interesó muchísimo, lo estoy tratando de estudiarlo y estoy tratando de encontrar coincidencias con la propuesta de Vygotsky y con otras propuestas. Carmen Lira, ya en 1925, 1924, 1925, 1926, hace bastantes añitos, teorizaba y utilizaba su experiencia de aula para teorizar, para hacer propuestas, para tratar de construir una pedagogía diferente a partir de lo que veía, lo que sentía. Ella en esa época ya estudiaba a Spencer, que no sé, las personas que están en la educación física todavía utilizan como teórico para la formación, le interesaba mucho la higiene, el cuerpo, el trabajo al aire libre, un tema con el cual nos enfrentamos hoy es el manejo del cuerpo de los y las jóvenes dentro de las aulas, encerrados dentro de un uniforme, sancionados y ingesados en su forma de expresarse a través del cuerpo, del movimiento dentro de las aulas, tenemos ese tema que sería necesario, en mi opinión, sentarse un momento a tomar en cuenta. Bueno, en 1926 ya Carmen Lira hablaba de eso, hablaba de la rigidez de los currícula y del papel que debería de tener un docente o una docente, y cómo los currícula deberían ser más flexibles y la persona docente debería ser capaz más de intervenir, interpretar, aportar con respecto a eso. Pero sobre todo una coincidencia con Vigo, así que me llamó poderosamente la atención, es que Carmen Lira es la siguiente, Carmen Lira habla del juego como actividad y una actividad irrenunciable dentro de la práctica pedagógica. Y ahora, inclusive en este momento se está, a partir de lo que decía Vigozki, que decía una cosa muy parecida, se está estudiando el juego como actividad en las aulas, el juego de roles y como metodología también, metodología de juego. Bueno, como les decía, traté en este momento de insertar unas pequeñas narrativas, porque deben estar ya como en el momento de dormirse, escuchándome a mí, pero tal vez les comparto la cercanía que tuvimos con Kevin, un chiquillo que está en la primaria y mis estudiantes de práctica, de psicología me cuentan que en un determinado momento la maestra del aula, obviamente todos los nombres son ficticios, están cambiados y las circunstancias también. La maestra dijo que ahora cambiarían de tema y desde religión pasarían a estudios sociales. Entonces Kevin levantó la mano y le dijo a la maestra, viera que yo siempre me he preguntado algo, estaban hablando de Jesús en la clase de religión. Pero la maestra había decidido que se tenía que cambiar de asignatura y ni nosotros ni ustedes nunca sabremos qué es lo que Kevin había siempre pensado en su mente. Aquí lo que me recuerda a mí es que nos dicen de partir siempre de los saberes y de las motivaciones de los y las estudiantes, pero a veces hay otras prácticas, costumbres, otras estructuras que hacen que no lo tomemos en cuenta. En cambio, Juliana, como les digo, los nombres y las circunstancias son todos cambiados, inclusive el apodo que tiene el compañero de su madre es mucho más colorido de lo que yo puse ahí, pero Juliana ha sido rescatada de un búnker donde vivía con ese señor y con su madre. La señora es adicta, prostituta, en este momento ella salta en las cercanías de un colegio que está cerca de la escuela donde está su hija, que el papá rescató de ese búnker y ella ahora vive en una casa con la nueva compañera de su papá, el papá, la hermana, y el compañero de la mamá había abusado sexualmente de la niña y del hermanito. Ella está en segundo de primaria, pero ya tiene 11 años, la chiquita huele mal, no tiene amigas, es mucho más grande de sus compañeritas y es estigmatizada por las maestras, a mis estudiantes le dicen nombres cuando se refieren a ella y se insiste en alfabetizarla mediante clases magistrales homogenizadoras, como si toda esa historia de ella tan dramática, tan feroz, estas heridas que ella tiene en su alma y en su cuerpo, como si no existieran, entonces se le propone los mismos pasos hacia la alfabetización de cualquier otro niño o niña. Y yo me pregunto si esto no sería como re-victimizarla. Después está Edwin, la mamá está en la cárcel y él vive en este momento con el señor que cuidó a la mamá. Este señor no es nada de ella, de ellos, de Edwin y de su hermano no es nada y viven con la ansiedad y aterrorizados de que en algún momento el pani los lleve a un albergue porque el papá huyó a otra provincia y no se ha interesado hace mucho tiempo de los niños. Edwin es muy bueno en matemáticas pero, dice la maestra, ya perdió el año. Después está Kali, ella tiene nueve años y no sabe leer y escribir, a ella le gusta cantar, vive con su abuela y vive con su prima, no es una familia, es una familia que yo diría común y corriente, pero no se parece a la familia de los anuncios de la pasta de dientes, definitivamente. Su padre y luego su madre se fueron, la dejaron y en la escuela tiene un nombre, tiene un apodo, las maestras lo usan y la psiquiatra de la zona, después de 20 minutos la sacó de ahí, del consultorio, con una etiqueta que decía Asperger y está en su expediente. Ricardo Vaquero es el señor que les contaba que va a venir aquí en dos semanas, el argentino que trabaja sobre educabilidad, también trabaja el tema de los expedientes y plantea, bueno, en Argentina se llaman legajos, pero es la misma cosa, es la transformación increíble que hace un niño, que desde niño de carne y hueso, con una vivencia, con una historia, con unas heridas, con unas potencialidades, con una esperanza, se convierte en un fajo de documentos. Y de ahí también abordamos la pregunta sobre si estos niños y estas niñas serán educables, nosotros planteamos que sí, evidentemente. Bueno, como les contaba, Carmen Lira trabaja el juego, de ahí quisiera sacar una reflexión sobre el tema de la autoregulación, porque nosotros construimos a estos niños y a estas niñas para que sean disciplinados, el cuerpo de ellos y de ellas es disciplinado, las boletas, si nosotros contáramos todas las boletas que hay hoy en Costa Rica, probablemente o esta semana llenarían este salón, etcétera, etcétera. Pero hay maneras de recuperar una autoregulación, a partir del autoconocimiento, de la autoestima, de la construcción de sí y de una alfabetización crítica. La pregunta que nos hacemos también en el libro que antes Gabriela tuvo la gentileza de presentar es esta, el tipo de institución educativa en la cual estamos trabaja hacia el andamiaje, la construcción de desarrollo de procesos psicológicos superiores, que son los más finos, los que nos hacen seres humanos, o hacia el desmantelamiento de estas capacidades cognitivas. Y en el libro ustedes encontrarán como preocupaciones hacia una cultura, por ejemplo, de la interrupción en las clases, de las fracturas, de la fragmentación de la actividad de aula, y obviamente otros aspectos como lo que les contaba del uso, de la disciplina que se le aplica al cuerpo, al cuerpo niño, al cuerpo adolescente. Y una pregunta, aquí anteriormente yo he escuchado y me ha alegrado mucho escuchar preocupaciones acerca de la relación entre nosotros, nosotros, nosotras, docentes y el ministerio, ese edificio, el trato de las personas administradoras, la relación con las autoridades, directores, supervisores, circulares ministeriales. Pero hacia estos niños y estas niñas, como que la cosa cambia, parece ser que no hay la misma, no existe el mismo tipo de duda que de manera justificada tenemos con respecto a nuestras relaciones con las autoridades, no es lo mismo la flecha que va desde nosotros hacia esos niños y esas niñas. Y si fueran como nuestros hijos, si fuéramos, si estuviéramos en el mismo canasto en realidad, los hijos y las hijas del presidente de la república fueron al metodista, Sonia Marta Mora fue, si no me equivoco, al Sancler, Quiero decir, a lo sumo nosotros podemos mandar a nuestros hijos y nuestras hijas al Samar y Jane de la esquina, pero sin embargo no encuentro muchas veces esa cercanía o esa sensación o ese sentir de estar en ese famoso mismo canasto con los niños y con las niñas, ante una situación construida, piramidal, jerárquica, que nosotros y esos niños y esas niñas, esos adolescentes y esas adolescentes estamos del mismo lado, en el mismo bando y de la otra parte está la ministra, las autoridades, las circulares, los supervisores, las supervisoras, los directores. Bueno, esta era mi reflexión que quería compartirles hoy y espero las preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Compañeras y compañeros, muchas gracias, Mauritia. Y preguntas orales. Buenos días. Con respecto a Wigoski, podríamos hablar, él escribió sobre el juego, donde en el juego se da el desarrollo de la personalidad, en el juego es donde el ser humano adquiere identidad, y es muy importante por eso la familia y el medio ambiente, por eso él siempre, y lo estamos estudiando en América Latina, que decía que era muy importante el medio donde el ser humano se cría, por eso no hay que traer nada estandarizado de otros países, como se ha hecho en los nuestros. Entonces, es muy importante, y aquí sí doy la mano por los docentes, es analógico, es lógico, nosotros también tenemos un problema en educación, desde hace unos 30 años para acá, el maestro se ha convertido en aquella persona que sostiene una escuela. Tiene que hacer bingos, rifas, vender cosas, números, eso no se da en ningún lugar en otra institución en Costa Rica. Usted, por más vayan a un evaiz, por más pobre que sea un evaiz, usted no ve a las personas haciendo rifas para sostener la electricidad de ese evaiz. Ni se van a la Corte Suprema, a los lugares, a que la gente tenga que hacer los trabajadores, rifas, bingos para sostener esas instituciones, ni en ninguna universidad. En la Universidad de Costa Rica, los profesores no hacen rifas para pintar la universidad, y eso viene de ese mercantilismo de hace unos 30 años, por eso es bonito la historia y el conocimiento. De ayer aquí hemos aprendido mucho, nos dieron lo que era la escuela de los años 50, la educación al 82, y del 82 acá. Y calza, mire lo que es la historia, calza exactamente con este maestro, que desde educación, digamos secundaria también, se ha convertido en un sostenedor de estas áreas precarias, porque totalmente entre la escuela y la secundaria se ha hecho una gran laguna. ¿Por qué? Porque a los gobiernos y a nuestro gobierno le interesa que muchos jóvenes se queden en la escuela estancados, no pasen de la escuela. Por eso Wigoski decía, el medio ambiente es muy importante. No es lo mismo estar en una escuela grande que recibir clases en Tugurios. Y Tugurios que sostienen los maestros, desde hace 30 años para acá. Por eso me gustó mucho la pregunta de la señora cuando dijo, tenemos que parar y decir, no hacemos más bingos. Y volver a darle el lugar a la educación. ¿Por qué? Porque estamos educando hijos, analógicamente nuestros hijos. Si ellos ven como el maestro también tiene que hacer rifas, y ese juego se pierde, porque el maestro necesita darle ese juego al niño para la identidad. Pero si está haciendo rifas y si está haciendo bingos, no puede haber una interrelación con esos jóvenes y con esos niños. Muchas gracias. Gracias. Compañeras y compañeros, Mauritia va a recoger las preguntas, por favor. Preguntas, porque son muchas las manos levantadas. Y después le damos el espacio para que ella las conteste. Si hay alguna pregunta que no puede contestar por el tiempo, igualmente las va a contestar después por escrito y se les va a hacer llegar. De acuerdo. Preguntas, porque sí hay mucha gente que quiere participar y tenemos derecho. Buenos días, doña Mauritia. Buenos días, doña Mauritia. Compañeros, la siguiente es una preguntita. Para el construccionismo de Vygotsky, el conocimiento no es algo fijo. Para el construccionismo de Vygotsky, el conocimiento no es algo fijo. Y objetivo, sino algo que se construye por consiguiente y es una elaboración individual relativa y cambiante. De eso lo indagué. Entonces, ¿por qué en nuestras escuelas, colegios y universidades se persiste en la memoria? Donde hay conocimientos que luego no se utilizan. Bueno, buenos días. Esta es una pregunta enfocada a una alocución que hacía usted sobre los estudiantes y los expedientes. Ahora, cualquier problema que tenga un estudiante, que no todo es problema, porque hay que aprender a definir lo que realmente es un problema de aprendizaje, un déficit atencional, o una ecuación curricular significativa, no significativa. Todo prácticamente se convierte en eso. Un estudiante activo, un estudiante que le gusta participar, se le tacha de hiperactivo, prácticamente. Usted es un hiperactivo. Y se ve como algo malo, ¿verdad? Como algo malo. Otra cosa, he visto más que todo, ¿verdad? En mi escuela, como se abren adecuaciones curriculares significativas, a diestra y siniestra. O sea, tal vez hay grupos con tres adecuaciones curriculares significativas. Donde hay, donde al estudiante se le corta la posibilidad, se le merma la posibilidad de ir a una secundaria común y silvestre, ¿verdad? Si no, que se le da un proceso vocacional para que aprenda un oficio. Y hay estudiantes que en vez de hacerles un bien, los frustran, ¿verdad? Marisa, yo quería preguntarte qué opinas tú, estoy aquí, aquí. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, que los programas de primaria, ¿verdad? Están totalmente fragmentizados. Vos ves cómo empezás a ver, por ejemplo, en estudios sociales, en quinto año, poblamiento de América. Y en los años anteriores, colonización, etcétera. Entonces, ¿cómo lograr o qué opinas tú de que nosotros en la teoría, en el papel, se ve que debemos aplicar todas estas cosas? Pero te vas a la educación, a la realidad y es otra cosa. Entonces, ¿qué opinas tú de los programas de estudios de primaria? Buenos días. Mi pregunta es, bueno, he estado aquí desde ayer y solo se habla de niños, niñas, casi muy pocos jóvenes. Yo estoy trabajando en educación de adultos. Entonces, esto que ven ustedes los niños, igual se ve en la población adulta, que tiene 10, 20 años de no ir a estudiar, llega al centro educativo, al proyecto, ya sea a la sede, a un CINDE, a un IPEC, a un colegio nocturno. Y los docentes, al no estar capacitados para atender gente en andragogía, o sea, la enseñanza del adulto, le hacen la receta, digo yo, la misma del día, van y lo ponen a trabajar en la noche con sílabas, con papelitos, con cartelitos. Como si un niño se siente mal, imagínense un adulto que ya tiene una experiencia de vida muy grande, son abuelos, son padres de familia, han pasado por muchas cosas y que les den la misma receta. ¿Cómo se sienten? Buenos días, este, yo soy profesora de educación especial, trabajo en el área de emocionales. Y mi gran pregunta, porque también trabajé 8 años en primaria, es ¿qué hacer? Cuando Vygotsky siempre nos recomendó la parte lúdica, el juego como aprendizaje, ¿qué hacer en la actualidad con estos niños que tienen una relación casi simbiótica con la tecnología, que cuando se les invita a jugar, porque el juego es dinamismo, es pensar, es crear, y ellos están pegados a su juego de video, mi área es bastante individual, entonces a mí me gusta mucho hacer actividades creativas. Y ellos, ¡ay no, profe, qué pereza! ¡Ay no, profe, mejor! Y ayer le comentaba a unas compañeras que he tenido que sentarme durante mucho tiempo a ver las fábulas y aprender juegos de video con mi hijo para poder compartir con los niños, las niñas y adolescentes, porque también he trabajado en secundaria. Y el juego de la tecnología nace en casa porque los padres de familia prefieren tener a un hijo con una tablet, con un video, para que no molesten, o las empleadas que se encargan de ellos. Entonces, ¿qué hacer con esta parte lúdica, con esta parte creativa, cuando el niño utiliza la memoria, tanto porque aprenden todas las estrategias que hay que hacer para pasar de un nivel a otro? ¿Qué hacer con todo esto? ¿Cómo utilizarlo en favor de ellos? Buenos días, mi nombre es Jessica Cordero. Mi pregunta es, ¿cree usted que los educadores de Costa Rica podremos llegar a aplicar la metodología de Vygotsky cuando el mismo sistema nos limita a documentos escritos, como por ejemplo, la programación de primer grado, que se trata de emplear el juego, pero el educador es como un robot, tiene que voltearse y seguir escribiendo todo? Muy buenos días, compañeras y compañeros. Maurexia, yo soy docente de una área bastante vulnerable, donde los muchachos son muy vulnerables, una zona muy difícil, de lo que es Guararí, la zona heredia. ¿Cómo haríamos, Maurexia, para volver a… usted hace mención ahí que se está desmantelando las capacidades cognitivas de los muchachos y muchachas. ¿Cómo podemos hacer para volver a esa población, acercarla a un proceso de enseñanza-aprendizaje y rescatar esas capacidades cognitivas porque a uno le sorprende como docente con muchachos y muchachas que a pesar de la zona conflictiva en que viven, son talentosos, Mauritza, son talentosos, pero el mismo sistema educativo nos hace enumerarlos, encasillarlos y hacer un expediente de ellos porque es de adecuación o es de Asperger o es de síndrome X o síndrome Y o síndrome Z, Mauritza, por ahí. Y Mauritza, también me llama la atención de que ese pensamiento tuyo en la Universidad Nacional, ¿por qué se está quedando solo en la Universidad Nacional y no llega a las puertas del MEP? ¿Qué sucede con la Universidad Nacional? Yo soy egresado a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional se convirtió en una casa de enseñanza de maestros y maestras. ¿Qué ha pasado con ese rol de la Universidad Nacional que ahora se está perdiendo totalmente? A mí me gustaría que la Universidad Nacional fuera baluarte la formación de docentes y que esos docentes sean críticos y constructivos como lo plantea Vigosque. Gracias, Mauritza. Gracias, Juan. Muy buenos días. Mi nombre es Ana María, estoy acá. Soy de Guanacaste. Tengo ya ratito de trabajar en educación especial. Casi todos los años lo he hecho en retraso mental. He trabajado en zonas urbanomarginales de escasos, muy escasos recursos, donde mis compañeros de aula regular tienen dos grupos y son directores o son maestros con tres grupos y son treinta estudiantes o cuarenta estudiantes, dentro de ellos ocho adecuaciones curriculares significativas, con situaciones de aprendizajes sociales y emocionales muy diferentes y a pesar del esfuerzo que se hace por enseñarles de una forma diferente, porque los chicos lo exigen, no es porque nosotros lo ponemos así, sino que ellos lo exigen por el acceso a la tecnología. Se ve uno como limitado. Yo en el aula, en el servicio mío, yo puedo llevarles un juego en la computadora personal, en mi computadora. Y no hay ningún problema porque yo atiendo dos o a los sumo tres, como hace mi compañero de aula regular, con ocho adecuaciones, con treinta estudiantes, que no todos son de significativa, pero todos los seres humanos somos como los dedos de la mano, diferente, con diferente historia. Nuestro sistema educativo nos ha masificado, nos ha robado nuestra capacidad de entender qué es lo que pasa. Un niño en sexto lee de corrido, pero no comprende qué es lo que lee, es incapaz de hacer análisis. ¿Cómo hacemos para colaborarle nosotros, los docentes de educación especial, a un compañero de aula regular, donde solamente son dos lecciones de español y dos lecciones de matemáticas? Son situaciones que a veces uno se queda pensando, no es que no queremos hacer el trabajo, es que el sistema nos sostiene, no nos deja trabajar. Maravillosa la inclusión, bendita inclusión, porque no etiquetamos a los chicos, no son señalados dentro del aula. Pero en la parte pedagógica, en el aula, ellos son etiquetados, son señalados, los sientan aparte, los sientan cerca de la maestra, cerca de... No son tratados iguales. Su evaluación no es la misma. Y siquiera o no, dentro del aula, son metidos dentro de una cajita. Y hablamos de derechos, ¿y cómo es posible que una escuela no pueda tener un docente de educación especial porque solamente tiene un niño? ¿Y el derecho de ese niño? ¿Y la ley 7600? Eso sería. Muchas gracias. Lo que yo les puedo contestar ahora es mi opinión construida a través de lo que he leído, de lo que pienso y de lo que he visto. Muchas de estas cosas, a muchas de estas cosas estoy convencida que una opinión de ustedes sería muchísimo más valiosa. Pero bueno, ahora tengo este papel aquí y les comparto mi opinión. Comparto la idea de la importancia del juego y de la importancia del medio. Y también me preocupa esa cultura por la cual el maestro debe sostener a la escuela económicamente. Efectivamente no sucede en ninguna otra parte. Mi opinión es que de alguna manera en la situación que tenemos a través de una alianza, docentes, estudiantes, la escuela debería de convertirse en un dispositivo. Estamos ahora con un TCU y estamos ahí en un colegio nocturno donde existe una guardería para las personas adultas que van a clases. Esa es la idea, un dispositivo. A veces decimos como, no sé, el lenguaje común de que la escuela, el colegio no tienen que ser una guardería. En mi opinión, lamentablemente tendría que ser una guardería y más, porque el mundo que tenemos es ese, los vacíos que tenemos son esos, y las contradicciones que tenemos también son esas. Entonces, lo que yo propongo es eso, de pensar en un dispositivo y en ese tipo de alianza, hacia estudiantes, hacia sus familias, y no alianzas con la jerarquía y con la estructura que ha hecho que los maestros y las maestras en Costa Rica sustituyeran a los soldados, y con todo y uniforme y disciplina y todo lo que sabemos. El conocimiento no es algo fijo, sino cambiante, me parece muy acertado, y el tema de la memorización en las metodologías. Entonces, yo soy como formación, una de mis formaciones bases, aparte psicóloga, profesora de idiomas, y sé que la memorización tiene un papel. O sea, uno cuando aprende un idioma nuevo, memoriza, no hay otra manera, pero hay muchas maneras de hacerlo. Involucrando la motivación y la cultura de las personas jóvenes, es totalmente otra cuestión, ¿no? Y en sí, a mí me parece que memorización para Vygotsky tampoco era un demonio en sí. Lo se convierte en tal cuando está dentro de una metodología, por decirlo con una sola palabra, pasiva, creo. La transformación de estudiantes y expedientes, y el hecho de que un estudiante activo se convierte en un problema. Yo creo que podríamos compartir aquí el tema, que después tendré que retomar en otra de las preguntas que me han hecho, del número de estudiantes en las aulas. Como les decía al comienzo, esta metodología que utilicé para compartir mis puntos de vista con ustedes hoy, es una metodología tradicional, y es contradictoria con lo que estoy planteando, pero el problema es que me habían dicho que ustedes iban a ser 250 personas. O sea, es muy difícil con un número tan grande trabajar metodologías alternativas. Entonces, se puede hacer, se puede hacer y lo he hecho en algunas ocasiones, con más tiempo y etcétera, pero quiero decir que hay un tope, para mí hay un tope, o sea, un buen maestro, una buena maestra, un buen educador, una buena educadora puede hasta con un máximo de estudiantes, después es otra cosa, después uno tapa huecos. Tapahuecos, pero sí es importante también el tema de la relación numérica entre la persona docente y los estudiantes que tiene, efectivamente. Pero tengo que decir que estamos en un momento importante históricamente, porque ahí empieza la curva hacia abajo de la natalidad, o sea, empieza a impactar en los grupos etarios con los cuales trabajamos la baja en la natalidad, no durará mucho, porque ahora Angelina Jolie sigue haciendo siete hijos, entonces surgirá de nuevo la natalidad probablemente, porque los modelos que nos tiran son esos, y las ideologías que comemos son esas. Pero en este momento ya se está empezando a sentir, dice, el estado de la educación en la primaria, la baja en la natalidad y ahorita entrará en la secundaria, entonces habría que aprovecharlo, habría que aprovecharlo porque el tema de cuántos niños y niñas, adolescentes o adultos están en las aulas es un tema, en mi opinión. Los programas de primaria, ¿qué pienso yo? Yo pienso que los maestros y las maestras podrían, y probablemente lo van a hacer, ojalá que también con el apoyo de ANDE, podrían construir programas educativos mucho más interesantes y mucho menos fragmentarios de los que tenemos, porque yo creo que, como les decía al comienzo, hay unos saberes que los maestros y las maestras tienen y que hay que aprovechar. Ninguno de nosotros aquí necesita que pagarle cuatrocientos y pico millones de colones a una empresa consultora para salir con programas. Ustedes lo pueden hacer, lo han hecho, veo en las aulas personas que construyen metodología, que construyen teorías y es solamente trabajar en conjunto, es el tema, trabajar en conjunto, en mi opinión, y muchísimo mejor de lo que hay ahora, saldrá seguramente. Con el tema de la motivación, bueno, ahora me refiero a eso. En cuanto a educación de adultos, a mí me interesa muchísimo. El TCU que coordino con otro profesor en la Universidad de Costa Rica, está enfocado en modalidades educativas para las secundarias que no sean el colegio regular, académico diurno. Todas las demás me interesan. Y me interesa muchísimo la gente que veo que trabaja y ahí está arrastrándose hacia una institución que ha sido expulsora, que los ha lastimado y las ha lastimado mucho, pero ahí se quedan tratando de sacar su título y tienen todo mi respeto y toda mi admiración. Y es cierto que las modalidades deberían ser diferentes hacia ellos y hacia ellas, definitivamente. Ahí lo que les propongo es la pedagogía de las diferencias individuales. Esta gente que les decía en México, Luis Quintanar y Julia Solovieva, trabajan en este tema, desde la neuropsicología también. Todos nosotros y todas nosotras somos un mundo. Todos nosotros, todas nosotras hemos una trayectoria, una historia, unos tropiezos, unas fortalezas que ninguna otra persona tiene. Y igual, todas las poblaciones que tradicionalmente han sido excluidas, poblaciones indígenas, creo que ya ustedes hablaron de los índices vergonzosos que hay en ese ámbito educativo. O personas con diferente opción sexual, o personas con discapacidad, o mujeres en algún caso, poblaciones que han sido excluidas, merecen ser puestas, en mi opinión, en el centro de la actividad educativa. No que haya un aula especial, un eje transversal, una actividad para incluir, sino que enfocar nuestras actividades en las poblaciones que tradicionalmente han sido excluidas, para empezar a trabajar esa idea que tenemos de la diferencia individual, versus lo que se ha propuesto siempre en la educación, que es la homogenización. Ese es el currículum, ese es el modelo, usted tiene que ser así. Si usted se aparta de esto, entonces hay que votarlo, o votarla. La pregunta si los educadores de Costa Rica pueden, y las educadoras, aplicar la pedagogía de Vygotsky con el sistema que hay, efectivamente no se puede. Un tema lo hemos conversado, es el número de estudiantes por aula, otro tema lo hemos conversado, la falta de recursos, otro tema aún lo hemos conversado, la rigidez de los currícula. En estas condiciones, evidentemente no se puede. Entonces, perdóneme, pero algo que yo comparto siempre con las personas que van a ser docentes, que son mis estudiantes en este momento, es esta. Para ser una persona ética y trabajar en el ministerio, uno tiene que desobedecer. Para mí, se tiene que desobedecerle al ministerio. Acerca de cómo haríamos para acercar a la población, rescatando las capacidades cognitivas, igual en un lugar de heredia, nosotros le pedimos para un taller, el peor séptimo, le dijimos al director del colegio, que nos diera el peor séptimo. En un taller de una mañana, esas chicas y esos chicos construyeron una posibilidad de currículum, una serie de asignaturas, una serie de contenidos, que en otros casos, el Ministerio de Educación Pública a no sé cuántos millones de colones ha pagado para tener un material parecido. El peor séptimo lo hizo. Yo creo que estas poblaciones excluidas, marginales, es ciertísimo, lo que decía el compañero, hay mucho talento, hay mucha posibilidad. Claro que dentro de esta estructura, de la estructura así como está, muchos y muchas son destinados a ser expulsados una vez más. Y que la pregunta que ha pasado con el rol de la Universidad Nacional y nosotros también, y nosotras, bueno nosotros y yo, que soy la única mujer del equipo de alfabetización crítica de Educología en la Universidad Nacional, también nos hacemos la misma pregunta, muchas veces nos sentimos como una minoría, pero a veces no, a veces compartimos cosas bonitas con otros formadores de formadores y otras que son nuestros y nuestras compañeras y yo siento que algo se está moviendo y siento que de alguna manera, perdóneme, no sé si me estoy pasando de tema, pero tenemos en este momento otro partido en el gobierno, podrá no ser la maravilla seguramente, yo no sé si todavía no tengo cédula costarricense, pero creo que no lo hubiera votado personalmente, no es que estoy haciendo una cuña propagandística hacia ese partido, pero es un momento histórico importante en el que el Ministerio de Educación Pública, que había pertenecido a una estructura política, ahora ya no tanto, entonces es como un momento en que pueden suceder cosas, me parece a mí, y con esta propuesta de ANDE me parece que cosas sucederán si trabajamos en conjunto. De nuevo, con respecto al tema de la educación especial, no se puede trabajar con tantos niños y niñas, o sea, lo que hace uno con tantos niños y niñas en aulas que carecen de todo, es lo que se puede hacer. Gracias. Efectivamente, el sistema no nos deja trabajar, es ciertísimo, por eso hay que desobedecer a ese sistema, todo lo que uno pueda, y con respecto al tema del juego y la tecnología, efectivamente las personas jóvenes que tengan o no tengan discapacidad, tienen una cultura, ven algunos programas en la tele, están fascinados y fascinadas por los videojuegos, y a mi parecer no queda más que aprovechar de eso, yo no vería como dos cosas separadas, el juego de un lado y la tecnología del otro, y para mí se puede aprovechar de la tecnología, de sus héroes, de todo lo que les gusta, sin la tecnología, porque de hecho una computadora por niño o por niña no tenemos, no tenemos casi nada a veces, ni siquiera materiales para pintar, pero sí, a mi parecer, se puede aprovechar de la tecnología, que se convierte en una cultura joven sin que la tecnología esté presente en el aula, cuando prácticamente, no sé si el 90% de niños y niñas de cualquier área, disponen, tal vez no siempre, de un teléfono celular, tal vez, quién sabe qué cosas se nos podrían ocurrir con un teléfono celular en el aula, increíbles, ¿no? Bueno, quedo a su disposición y quedo con un buen fajo aquí de preguntas, y quedaremos en contacto, le doy un momento la palabra a mi compañero Luis Gómez, del equipo de trabajo de alfabetización crítica de la Universidad Nacional. Hola, buenos días. Yo haré una breve intervención para apoyar algunas de las ideas que MAU ha planteado y que ustedes, digamos, han también ilustrado. Yo creo que, haciendo eco de lo primero que MAU recupera al inicio de la ponencia, habría que tomar en cuenta que quizá uno de los elementos más importantes de pensar la trayectoria de Vygotsky, es que hoy en día concurrimos a una especie de negación del rol de las y los maestros y de los educadores en general como intelectuales y como constructores de conocimiento, y es algo que en cierta forma se ha aceptado y se ha aceptado de forma pasiva, y creo que hay que reclamar un lugar ante esto. Pienso en Vygotsky cuando pienso en este señor, pienso en un carajo que se involucró en construir un proyecto común, en un proyecto de reivindicación de lo público en un momento de declive y muy conflictivo, tal cual se describía antes, y creo que también es algo que nos deberíamos de llevar cuando se nos pregunta por qué desde la universidad no tenemos un rol preponderante, uno puede hacer una larga lista de cómo funciona la gestión de la privatización en el Estado y en las universidades públicas, y descubrir cómo es que la cosa llega a darse de esta manera, pero quisiera como recuperar un par de ideas y inquietudes concretas que ustedes plantearon. La primera en torno al tema de los juegos y de los juegos electrónicos, tal cual se describen hoy en día, y tal cual digamos son representados como una amenaza en el campo educativo, yo creo que cuando las y los niños o estudiantes son cada vez más dependientes de esto, es más que importante crear otros espacios, escenas y lugares de desconexión y reconexión en cierta forma como ejercicio. Lo otro es que habría que preguntarse qué lugar tienen los juegos en la construcción de significado que los niños y que los estudiantes tienen, que también tienen a la hora de pensar y de concretar determinadas dinámicas que tienen que ver con conflictos, y cómo funcionan en cierta manera como herramientas para interpretar el contexto. Con esto quiero decir que es una cosa que hemos aprendido en los últimos años, las tecnologías no definen el contexto, son definidas en la apropiación que la gente tiene en ese espacio. Una cosa como un teléfono celular, ustedes y yo casi todas tenemos, espero que algunas hayan salvado de esto, es un dispositivo de gestión de la incertidumbre, no es un aparato tecnológico, es una cosa por la cual ustedes me localizan y yo les localizo a ustedes, o les localiza el gobierno, o no sé cómo quieran verlo. Una cosa como un juego de video es también un dispositivo que gestiona cosas, y que gestiona cosas en el plano simbólico. Habría que preguntarse antes de condenar la tecnología qué es lo que está en juego acá, va a ir a la redundancia. La última cuestión que quisiera precisar, que se mencionó al inicio, y que estaba un poco en la exposición de Mauritza, en torno a las historias y los expedientes, es que una cosa por la cual se nos pregunta cuando vamos a hacer talleres, es por qué los otros profes no hacen esto, o por qué no vienen ustedes más a menudo para hacer cosas parecidas. Y esta inquietud no era porque lo hiciéramos tan bien como nos gustara hacerlo, más bien lo tratamos de pensar más críticamente, y descubrimos lo siguiente, hemos descubierto que pareciera que la gente agradece cuando encuentra que eso que hacen en el aula le ayuda a poder pensar el sentido de su cotidianidad, de lo inmediato, de lo que está viviendo, de su propia historia personal, y creo que es algo que hay que tratar de retomar en la educación, en un contexto en que la estandarización, los requisitos burocráticos y demás imponen hacer ciertas cosas, vamos perdiendo terreno para devolverle a la gente posibilidades para interpretar lo que está viviendo ahorita, para interpretar la historia de la cual es hija e hijo, en lo concreto, y para poder construir sentido. Creo que la gran trampa del neoliberalismo en la educación es fundamentalmente robarnos la capacidad de construir sentido, y aportarle a la gente herramientas para que construya sentido, y eso es bien importante, no pretendo aquí darles un glosario ni respuestas en clave de receta, pero creo que sería algo necesario llevarse como una consigna a defender. Gracias. Maurizia, ¿Vienes? Por favor. La compañera Gilda Montero, integrante de la Comisión de Asuntos Profesionales, le va a entregar un obsequio de parte de la ANDE. Muchísimas gracias Maurizia, muchas gracias. Yo quiero también contar una anécdota, Gabriela es la que ha introducido todo este tema del grupo de ellos, que es la alfabetización crítica, y solicitamos una audiencia con Maurizia, y recuerdo, yo creo que ni Gabi ni yo vamos a olvidar eso, que Maurizia estaba así, ANDE. ANDE no ha participado, nosotros los hemos invitado y no ha participado, bueno, pero denos la oportunidad, ¿verdad? Maurizia le dijimos, denos la oportunidad, es un nuevo tiempo, es importante. Y después de ahí, yo creo que hicimos clic, ya fueron atendidos con doña Carmen, la secretaria general, estuvimos nosotros, y tenemos grandes proyectos para trabajar en la ANDE, porque a nosotros y nosotras nos importa la ANDE, nos importa la educación pública costarricense, estemos donde estemos, y eso quiero que quede muy claro. Yo creo que ese es el mensaje más grande que nos ha dado Maurizia y su grupo, están satisfechos y satisfechas, y yo creo que vamos a realizar todos los ideales, los anhelos que nos estamos proponiendo. Muchísimas gracias al grupo también de alfabetización crítica, por de verdad creer en la ANDE. Muchas gracias. Quiero informarles, porque me han estado preguntando, don Gilberto está en la Asamblea Legislativa, está defendiendo unos proyectos muy importantes para que se mantenga el RCC, y por eso él no puede estar en estos momentos. Un tema muy discutido, y que desde siempre ha causado polémica, es al que se...